Música Ante el recuento de los daños al servicio de drenaje y alcantarillado, el regidor comisionado en el ramo, José Germán de la Fuente Zamora, afirmó que gran parte de este servicio en la zona urbana se encuentra destruido. Pues preocupante la situación, buenas tardes, preocupante, ya ves que nuestras contingencias que están pasando ahorita y a veces por desbordamiento de arroyos, arrastra tierra, lodo, todo lo que es lodo, y pues es lo que nos tenemos ahorita en los drenajes. Señaló que además de la cabecera municipal, algunas comunidades también resultaron afectadas por la tormenta tropical Ingrid, haciendo referencia al muro de contención, donde las aguas negras alcanzaron niveles por encima de lo normal, afectando así a varias familias. Pues estamos preocupados porque no nada más hay una comunidad, hay varias comunidades que están siendo afectadas ahorita, principalmente Copal, Las Palmas, todos esos lugares, pues ya se han enterado ahorita que también por el muro, que está pasando ahí una situación, que sí se está trabajando el muro bien, pero nos retiene un poquito más de agua, igual que la regresa a las casas. Ante esos hechos, de la Fuente Zamora, aseguró que como autoridades ya se han mantenido diálogos con la empresa encargada de esta construcción, quienes se comprometieron de inmediato a proporcionar equipamiento para cuando existan contingencias. Ya se habló, ya se llegó a un arreglo, creo que en forma emergente van a traer algunas bombas para sacar el agua y ubicarla, mientras ya se le busca un buen funcionamiento, una solución al problema. Finalmente, el edil dio a conocer las afectaciones que tuvieron las redes generales de drenaje, como las ubicadas sobre la calle 5 de Mayo y 16 de Septiembre, Colonia Centro, las cuales en su mayoría fueron arrasadas por las corrientes de agua. Sin embargo, señaló que estas ya están siendo consideradas dentro de un proyecto para rehabilitarlas. Igual que aquí en la cabecera ahorita nos hemos encontrado que el colector general, pues en algunos lados se soltaron los tubos, se quebraron algunos, pero pues vaya también la atención es para ellos. ¿Esto qué afectación podría tener a los usuarios o a la población en sí? Sí, pues primeramente es el uso de los baños y el mal olor que van a tener algunos vecinos, ahí es lo que tenemos que atacar y lo más pronto preparar. Ahorita la orden es ver cuántos daños tiene y pues atacarlos rápido y preparar. ¿Tiene coordinación con obras públicas? Con todas las dependencias, ya se ve, esto ya se habló, ya hablado en cabildo, que sí le van a dar un mantenimiento en general, pero pues vaya, ahorita yo creo que ya es urgente la reparación. Desde Tihuatlán, para El Mundo TV, Luis de la Cruz. El Mundo TV, Luis de la Cruz.